¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Samsung Galaxy M22. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y ahora mantenemos presionado apagar. Así, pulsamos modo seguro y esperamos un poquito. Y como ves el teléfono ya está en el modo seguro y para salir del modo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo. Y como ves, así acabas de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a tu comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!